La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica dio a conocer los horarios en los puestos de control migratorio para este viernes 1 de diciembre, que es feriado. En el caso de la zona sur, por Zabalito se atiende de 8 de la mañana a 4 de la tarde y por Paso Canoas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en este segundo caso coordinado con la Dirección de Aduanas de cada uno de los puestos indicados. Cabe indicar que las oficinas centrales y regionales administrativas de la Dirección General de Migración y Extranjería permanecerán cerradas.